Y hay algo que es histórico, por eso nosotras marcamos mucho la historia, porque en Argentina es una expresión también de mucha expresión de colonización, o sea, nos decían que estábamos como en un territorio como el Eucush, diríamos, nosotras como en el centro de expresión racista y ahora nos está llegando más información de las expresiones racistas, recién nos acaba de escribir un periodista, que también las compañeras periodistas fueron también violentadas, no les querían dejar entrar a hacer como las entrevistas hacia nosotras, tener todo el mensaje que estábamos dando, que eran mensajes, ustedes lo ven, en los medios son mensajes inspiradores, o sea, no solo el movimiento feminista puede aprender desde nosotras, desde los territorios, sino puede aprender la humanidad, las propuestas emancipatorias, estamos hablando de la red de la vida, de cómo tejemos la red de la vida, de cómo tejemos comunidad, de cómo tejemos reciprocidad, de cómo sanamos con nuestras ancestras, de cómo cuidamos los ríos, cuidamos las montañas, el agua, en fin, la madre tierra, entonces creo que hay sectores muy exclusivos y que no, como no son la mayoría, o sea, estos sectores nos tienen miedo y lo que gritábamos ahí era, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, denunciamos desde las expresiones, por ejemplo, en Brasil, de las expresiones del Estado, hasta las expresiones más micro en los territorios, entonces hicimos una asamblea brillante, ustedes pueden verlo en los medios que nos acompañaron, a través de nuestras espiritualidades que se entretejieron también ahí y pues obviamente hay sectores que no les gusta vernos juntas y juntes, o sea, esa expresión de reciprocidad y acuerpamiento, hay sectores que no les gusta y que lo entretejimos en esto, me decía este periodista, por ejemplo, que aquí se ha dicho en la escuela que los pueblos originales nunca existimos, que llegaron nómadas, algo así me decía hoy, que nos decían también que hay expresiones también en donde se cree como esa blanquitud, blanquitud, está muy metida en el ser, o sea, el europeísmo está metido mucho en el ser argentino y que no quieren reconocer a los pueblos originarios ni de aquí, imagínense cuando nos acuerpamos entre pueblos originarios y le nombramos, por eso nosotras decimos, no sé si nos oyen cuando decimos mal llamado Colombia, mal llamada Argentina, mal llamada Bolivia, mal llamada Guatemala, cuando expresamos y decimos nuestra aviayala y nuestra aviayala es también una expresión de que rompemos las fronteras desde el territorio tierra y desde nuestro territorio cuerpo, por eso nosotras no nos cuenta unirnos, nos esperanzamos, nos esperanzamos entre todas y entonces que esto no, esto no va a destruir nuestro trabajo colectivo que estamos entretejiendo con tanto esfuerzo, vamos a seguir sembrando, nuestras ancestras nos han enseñado a sembrar, solo necesitamos sanar, pero la denuncia, la exigencia de justicia, la exigencia de libertad, la exigencia de que nos dejen seguir caminando también es un proceso feminista plurinacional, no podemos hablar de un proceso feminista plurinacional si silenciamos, por eso decimos rompemos el silencio, rompemos el miedo y rompemos la culpa, no nos sintamos culpables ni avergonzadas de lo que nos pasa, hay que evaluar, nos enseña a evaluar, a analizar, a hacer críticas, a ver privilegios, a ver exclusiones, quiénes están marcando privilegios, quiénes están marcando exclusiones, hay que nombrar también esas situaciones e interpelarnos, seguir con la interpelación, hacer nuestras agendas plurinacionales y de disidencias sexuales, nos toca seguir trabajando, este camino no termina acá, empieza otro ciclo plurinacional de feminismos. Este camino no te rompa. Sí, este camino no te rompa. Sí, este camino no te rompa.